Tras varios meses de negociaciones con el Ejecutivo y al no obtener respuestas positivas, dirigentes de la Federación Nacional de Médicos del Ministerio de Salud determinaron paralizar sus labores desde las 00 horas de hoy. Anderson Sánchez Sotomayor, presidente del Cuerpo Médico del Hospital 2-2 de Tarapoto, señaló que los médicos del nosocomio tarapotino también se sumarán a esta medida debido a que hasta ahora el gobierno central no ha cumplido con sus promesas en temas de salud. Los colegas del Cuerpo Médico del Hospital de Tarapoto estamos plegándonos a la búlga nacional convocada por la Federación Médica del Perú y que tiene una contratación y un empleo de reclamos al gobierno central, básicamente, al Ministerio de Salud y al Ministerio de Economía ante una serie de promesas y ofrecimientos de acuerdos, inclusive incumplidos, que involucran presupuestos para los hospitales, para el CIS y también hay una escala salarial que se quedó en manejar y que no sale en el cronograma. El presidente del Cuerpo Médico dijo que hasta ahora no están cumpliendo con la escala salarial que se acordó en la anterior medida de fuerza. Hay una escala salarial que quedó trunca desde el año 2014, se quedó en un aumento progresivo, no solamente los médicos, sino todos los profesionales de la salud. Sin embargo, el gobierno se ha olvidado de sus compromisos pactados y eso está generando que ya después de varios paros en Lima y varios reclamos que se han hecho, simplemente la Federación Médica Nacional y el Colegio Médico han decidido asumir una huelga nacional para que el gobierno se corrija y cumpla sus promesas y ofrecimientos de manera que podamos trabajar con tranquilidad. Sánchez Sotomayor pidió a la población de consulta externa disculparlos. Mañana arrancan con su medida de lucha. Estamos viendo a través de piquetes para cubrir las emergencias, obviamente no podemos descuidar, se tratarán solamente las emergencias y los pacientes hospitalizados seguirán atendiendo hasta que se dé alta, progresivamente. Obviamente lo que más sufren los pacientes de consulta externa y desde ya pedimos disculpas, pero quiero que sepan que si no hacemos esta medida de lucha, los hospitales no tienen presupuesto y como ustedes verán, eso viene en desmedro de la atención y de la salud del poblador mismo. ¿En la región de San Martín de cuántos médicos estamos hablando? En la región de San Martín somos 600 médicos, pero obviamente eso se siente más en los hospitales grandes. Los centros puestos tienen una atención diferente y más su aspecto preventivo es lo que genera un perfil distinto. El paro más es contundente en los hospitales y más en los de mayor capacidad resultiva como el hospital de Trapot. ¿Solo son los hospitales del Estado o es salud también se sumará a este? Ministerio de Salud, Ministerio de Salud, así es, presión médica. ¿Actualmente entonces será suspendida la atención médica ambulatoria? A partir de mañana básicamente. La atención médica ambulatoria es la primera que sufre y luego conforme van las cosas. Si es que de alguna manera no se soluciona el tema, se ve extendiendo hospitalización, centro quirúrgico y obviamente al final quedaríamos y esperamos no llegar a eso sobre atender emergencias. Y en último caso, como sucedió alguna vez, se tendrá que entregar los hospitales al ministerio ya que si no hay condiciones de trabajar, estamos a veces de más aquí en la estabilidad. Finalmente, manifestó que están cansados que como trabajadores del Estado sean los malos de la película cuando no atienden bien a los enfermos por falta de medicamentos, insumos y equipos. Refirió que esperan tener respaldo de la población. Es un sistema básicamente carente de políticas, lamentablemente. No hay una política que conduzca, por ejemplo, el recurso humano, que fomente el desarrollo del recurso humano. No hay una política que implemente adecuadamente los hospitales. No hay una política adecuada con el tema salarial. Tampoco hay una política adecuada con el insumo de medicamentos. Por ejemplo, ustedes pueden comprobar que hay medicamentos que están más caros en el hospital, siendo genéricos, que en algunas cadenas nacionales. Entonces, eso es penoso. Eso no depende básicamente de la región, depende del nivel central. Y lamentablemente, pues, esperemos que se solucione pronto. De lo contrario, las cosas van a ir peor para nosotros. ¿En todo caso, ustedes están cansados como médicos, que la población más harto les critiquen a ustedes y no vean el tema del fondo? Definitivamente, trabajar en condiciones como estamos genera una mala imagen del médico. Y lamentablemente, terminamos siendo la pantalla de un sistema que no funciona. Queremos que este sistema se revierta, establezca políticas adecuadas, de presupuestos los suficientes, y estimule al trabajador de todos los niveles para que pueda trabajar y que se capacite y desarrolle adecuadamente. Finalmente, ¿a partir de qué hora comienza su media protesta? 0-0 horas de mañana, a nivel nacional.